Hola, ¿qué tal? Hoy toca la Marató del Priorat. Bueno, nosotros haremos la media y espero que os guste el vídeo. El camino del guardarropía, de la salida. Hoy toca la media Maratón de Priorat con el objetivo de disfrutar de paisajes diferentes a la montaña, que seguro que serán muy chulos, y pasar un buen día. Ayer estuvimos disfrutando de unas bandas musicales y antes de la salida os dejo con ellas. Espero que disfrutéis de este vídeo y no seáis muy duros en los comentarios. Venga, hasta ahora. ¡Gracias! 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 Hemos dejado el asfalto y ya empezamos una bajadita ya por tierra. Llevamos tres kilómetros y medio y empieza lo bonito. Vamos para allá. Vamos para allá. Hemos bajado unos kilómetros bastante técnicos, cruzamos el río y iniciamos una subida. Muy bonito de momento. Kilómetro siete y medio. Vamos para arriba. Estamos acabando la primera subida. No sé si se ve. Casi nueve kilómetros. Paisaje diferente a la montaña. Caminitos rodeados de viñas. Es muy bonito, la verdad. Allí está el pueblo de Gran Ayotz. Casi la mitad de la cursa ya. Y seguimos entre viñas. Precioso. 10 kilómetros y medio. Vamos. 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 Vamos.